Bueno, hoy seguimos en esta segunda charla conociendo un poco lo que es el Mixbus 32C. Vamos a seguir hablando un poquito de las características generales. Bueno, es un software que... Voy a insertar un plugin, botón derecho, nuevo plugin. No trae prácticamente plugin más que su ecualizador hermoso y su compresor. No trae otra cosa, no trae una cama, no trae nada, a no ser que la compres aparte. Si vemos aquí por autor, vamos a Harrison Consoles y trae todos estos plugins que los fabrica Harrison, pero en versión demo. Los probé, realmente son muy buenos, pero bueno, no lo sé, no he comprado ninguno. Porque ya vengo usando otros de versiones anteriores, de DAWs anteriores, y bueno, como que estoy más acostumbrado, que se yo, me gusta mucho el altiverp. O la Deslay Digital, la Reverb esa que tienen, que está muy buena, ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está muy buena, la Reverb Deslay Digital. Bueno, así que quería avisarles de eso. Si compran el software, solamente trae compresor y ecualizador por canal y por bus, como vimos aquí en el mezclador. Creo que se colgó esto, a ver, ¿qué pasa que no me mostré el mezclador? Ahí está. Bueno, el Magus iba a andar mal. Bueno, en el Master, también tenemos, además de un ecualizador de tres bandas y un saturador de cinta, tenemos un medidor de correlación de fase, otro compresor, y tenemos también un limitador aquí, que lo enciendo y lo apago. Un limitador de la mezcla. En caso de que trabajemos in the box, un limitador general. Este, y todo suena muy bien, todo suena muy bien, todo es utilizable, no es de muestra, realmente es muy buen software. Este spill nos permite, por ejemplo, visualizar, si tocamos spill, fíjense que desaparece una pista, es la pista que no está asignada a este bus. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué pista está asignada a este bus, aprieto el spill, y me quedan solamente visualizadas las pistas con las que estoy trabajando en ese bus, lo cual me parece genial, es muy práctico, muy útil. Si vamos a modificar la latencia, el motor de audio y todo eso, tenemos que irnos a ventana, configuración de audio, que no aparece en pantalla porque está en la otra pantalla, en el otro menú. Bueno, aquí en configuración de audio, para hacer cualquier modificación, tenemos que detener el motor de audio. Por ejemplo, lo voy a hacer ahora. Hacemos el cambio y le damos Run otra vez. Bueno, eso es importante. Si queremos, por ejemplo, hemos cargado un plugin nuevo, instalado, y no aparece en nuestra ventana de plugins aquí, lo que tenemos que hacer es ir a Mixbus, Preferencias, va a aparecer esta ventana, vamos a Plugins, y escaneamos los plugins que lleva un rato, ¿no es cierto?, depende de la cantidad de plugins que tengamos en la máquina, y ahí nos empieza a conectar, a levantar todos los plugins que hemos instalado nuevos y que no aparecieron en la ventana para estar disponibles. Para volver luego a la lectura del mezclador, simplemente tocando con esta pantalla aquí, volvemos al mismo. Otra cosa, en la parte general tenemos un traductor, por ejemplo, yo lo pasé a español, tiene la opción de español, no está todo traducido, pero igual, digamos, en realidad, se entiende, cualquier DAW se entiende, está en cualquier idioma, porque, digamos, es todo lo mismo. Bueno, las preferencias tenemos como queremos trabajar, si queremos que la onda original esté en 32 bits, en 16 bits, ¿no es cierto?, la apariencia, podemos modificar los colores, etc., etc., volvemos al editor, vamos a seleccionar, acá está seleccionado el master, que es lo que vemos aquí a la izquierda, y aquí está seleccionado el canal. Vamos a ir al mezclador, y fíjense que aquí me aparece una serie de ventanas. Aquí en esta ventana de arriba me aparecen los plugins que yo asigno como favoritos. ¿Cómo los asigno? Simplemente hago doble clic, por ejemplo, sobre un canal, y me aparece el administrador de plugins. Entonces, aquí selecciono, fíjense que ese tiene un puntito, cuáles son los plugins que yo quiero, aquí está, ven, el puntito, y te da la opción de audio suite o BST, me parece a mí que los audio suite andan mejor que los BST en este programa. Me ponen un plugin de Waves. Bueno, una vez que hacen eso, les aparece en esta ventana, o si no, también les aparece en esta ventana. Nuevo plugin, favoritos, y lo podemos cargar sin tener que andar recorriendo todo el menú de plugin. Luego aquí te muestra qué canales querés ver. Por ejemplo, si vemos aquí a la derecha, tenemos los cuatro buses, pero tenemos dos en realidad que los podemos mostrar o ocultar desde aquí. ¿Ven? Queremos ver o ocultar algo, lo podemos hacer desde aquí. Luego aquí tenemos los grupos. Supongamos que yo quiero hacer un grupo. Aquí tenemos una ventanita. Si arrastramos el mouse y pintamos, automáticamente nos va a crear un grupo con un color y un nombre. Y podemos asignar qué queremos meter en ese grupo. Si el mute de los dos, el solo, o dejar los mute independientes, o cuando activas la grabación, o la selección. Vamos a poner un nuevo grupo aquí, y nos aparece aquí en los grupos. Que también podemos activarlos y desactivarlos, o verlos o no verlos desde aquí. Si queremos activarlo y desactivarlo el grupo, ahí está activado. ¿Ven? Yo muevo un pote, y se me mueven los dos potes. Si quiero desactivarlo, toco aquí arriba, y automáticamente el grupo está armado, pero está desactivado el grupo. Vuelvo a activarlo, fíjense, pongo solo, se me ponen solo los dos, mute los dos, y ahí desactivo el grupo. Es una buena opción para manejar grupos, es práctico, está bueno. Bueno, vamos a importar un audio, vamos a importar un audio aquí. Vamos a hacerlo del editor. Fíjense que aquí aparecen varias, los audio los almacena como regiones. Aquí aparecen varias pestañas, pistas y buses, los nombres de las pistas y los buses que estoy usando. Las regiones, captura de selección, grupos de pistas, rangos y marcas. Vamos a regiones, puedo poner botón derecho e importar a lista de regiones, o si no puedo ir a sesión, importar audio. Importar. Voy a elegir, por ejemplo, un audio de cualquier cosa. Vamos a tomar aquí, a ver, audio files. Dice aquí acordeón. Bueno. Bueno, aquí nos dan las opciones. Como pista nueva, lo añadimos como pista nueva. Una pista por canal. Bueno, si fuera MIDI, también tenemos parámetros de MIDI. Insertar al inicio de la sesión. La conversión, en caso que haya que convertirlo, es la mejor calidad. El formato de la onda original, aquí nos da la información. Son dos canales, 48kg, 24 bits. Podemos hacer una previsualización de la onda. Ahí podemos hacer una previsualización. Podemos poner autoplay. Y copiamos los archivos de la sesión para no tener problemas. Importar. Fíjense que lo importé. Cierro la ventana. Como es un archivo estéreo, me apareció en dos canales. Obviamente voy a tener que panear uno a la izquierda, uno a la derecha. Ojo, esa es la ganancia. Doble clic, vuelve a cero. Si me voy al mezclador, tomo estos dos canales y creo un grupo que se llame acordeón. Bajo el volumen del editor. Bueno, no es un acordeón, es un teclado por lo visto. Bueno, si quiero desarmar el grupo, también lo puedo hacer de aquí de la ventana del editor. Toco aquí, entonces ya tengo los grupos por separado. Quiero mover un track, simplemente lo toco con el mouse y lo desplazo. Fíjense que hay una herramienta que se llama Smart. Aquí elegimos los diferentes tipos de herramientas. En Smart, de acuerdo a donde pongas el mouse, se va a ir cambiando la herramienta. Esto que aparece aquí es un controlador de volumen. Una línea de volumen nos dice dónde está el volumen del clip. Si yo quiero, por ejemplo, modificar esa línea, puedo generar un controlador aquí. Usé la herramienta esta que está aquí, que se llama edición interna. Esto está bueno porque yo puedo subir o bajar el volumen del canal. Y me conserva esta automatización. Hay otro software que vos haces esta automatización y olvídate de este pote. Este pote se va con el dibujito que vos lo hiciste. Entonces esa opción también está buena que les quería mostrar. Después vamos a ir Smart. Vamos a seleccionar. La muevo. Fíjense que cambio el mouse de forma. Fíjense, aquí debajo de la mitad me permite presionando el mouse cerrar la onda como lo hace cualquier otro DAO. Si nos ponemos en la esquinita, hacemos el famoso Fade In o Fade Out de acuerdo a la posición. Después también. Cuando hacemos una división, perdón, les voy a contar porque si tomo por ejemplo esta onda acá, selecciono aquí y aprieto la S, me divide la onda. Fíjense que cuando sumo una onda con respecto a la otra automáticamente, no, no me hace nada porque no tengo activado el crofeo automático. Tiene opción de crofeo automático. Que me permite hacer el crofeo automático si no lo haces vos a mano. Está muy bueno el tema de... Voy a eliminar mi voz que grabé en la tutorial anterior acá. Tiene un Fade muy amigable, muy agradable. Es raro, por ejemplo, que haya ruditos digitales, drop in, drop outs, por el sistema de trabajo que tiene el software que automáticamente te va creando Fade In y Fade Out en todos los cortes que vos hagas. Supongamos que yo aquí no tengo ningún corte. Ahí se... Hacemos un zoom sobre esto. Bueno, con el mouse sobre la regla y con la ruedita, vuelvo a comentar que estoy en una Mac, pero uso el botón... Perdón, es tip yo, pero uso el mouse de Microsoft porque tengo el botón derecho, la ruedita y un montón de cosas que en otro lado no las tengo. Bueno, entonces fíjense que yo hago un zoom aquí con la ruedita del mouse y me hizo un Fade Out automático, por lo tanto me evito tener un clip ahí digital. Lo mismo con el otro track. Bueno, paramos para aquí para no hacerlo tan largo. En una próxima seguimos con más comentarios sobre el MacBooks 32C. Hasta la próxima.